Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como transferir tus archivos desde la memoria interna de tu teléfono a la memoria externa de tu dispositivo Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Con el uso constante de nuestros dispositivos móviles, es fácil que la memoria interna se llene rápidamente con fotos, videos, aplicaciones y otros archivos Una solución eficaz para liberar espacio es mover estos archivos a una tarjeta SD Esto no solamente optimiza el rendimiento del dispositivo, sino que también ayuda a mantener tus datos organizados Ahora te voy a mostrar como puedes realizar este proceso de una manera fácil y efectiva Bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es dirigirnos a la carpeta que dice archivos Esta que se muestra aquí arriba Y una vez que estemos ahí en archivo, vamos a encontrar la opción de teléfono y tarjeta de memoria Por ejemplo, si ingresamos ahí en teléfono, vamos a encontrar ciertas carpetas que tenemos guardadas en la memoria interna de nuestro dispositivo Si queremos por ejemplo buscar algún archivo, por ejemplo aquí en descargas Vamos a buscar por ejemplo un archivo que deseamos pasar, puede ser un documento ya sea en PDF, Excel o en cualquier otro archivo En este caso vamos a por ejemplo escoger este, lo dejamos sostenido Le damos en mover, ahora nos vamos en otra ubicación Escogemos tarjeta de memoria y vamos a darle aquí en la carpetita para crear una carpeta nueva Vamos a colocarle por ejemplo documentos y le damos en aceptar Allí mismo documento, ahora le damos en el chulito de arriba para que se transfiera como tal el archivo Muy bien, vamos a hacer esto nuevamente con este que es un programa de Excel Por ejemplo una hoja de cálculo de Excel, ese que se muestra aquí, lo dejamos sostenido Le damos en mover, le damos en otra ubicación Nuevamente ahí en tarjeta de memoria Allí en documentos y le damos en el chulito Muy bien, para poder verificar que se pasaron de forma correcta nos vamos a ir a la opción que dice tarjeta de memoria Allí donde dice documentos, ahí ya está Y como pueden observar se transfirieron de forma efectiva los documentos a la tarjeta de memoria En resumen, mover tus archivos desde la memoria interna a una tarjeta SD Es una manera efectiva de liberar espacio y de esa manera mejorar el rendimiento de tu dispositivo móvil Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente, puedes transferir todos tus archivos de manera segura y eficiente Mantener tus datos organizados y realizar copias de seguridad de forma regular También te va a garantizar que tus archivos estén protegidos y accesibles cuando más lo necesites Con todo esto, puedes maximizar el uso de la memoria de tu dispositivo y disfrutar de un funcionamiento mucho más fluido No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós